La temporada navideña representa alegría para muchas personas, sin embargo, para otras es una época en donde se presentan también casos de depresión. Hoy nos acompaña el doctor Luis Fernández de UTI Health para hablar precisamente de ello. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es esta depresión? ¿Estacional o en esta época del año específicamente? Correcto. Mucha gente le llama la depresión navideña, pero el término oficial es el trastorno afectivo estacional. Así es. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este trastorno? Bueno, este trastorno se presenta durante el invierno y es típicamente limitado al invierno. ¿Qué ocurre en el invierno? Los días son más cortos. Todo depende de la luz. Le afecta a más gente en el norte que en el sur, pero es una depresión típica. La gente puede aumentar de peso, puede dormir excesivamente, empiezan a comer más alimentos altos en carbohidratos, almidón, azúcar. Pueden sentirse muy cansados durante el día, hablan más lento, actúan más lento. Muchas veces pueden llegar a sentir una culpabilidad excesiva que no les corresponde y eso causa que sientan que la vida de repente no tenga valor y pueden llegar a sentir pensamientos de dañarse a sí mismos. Puede ser bastante grave. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Se debe, por ejemplo, a las temperaturas, a la menos exposición al sol? ¿Son factores medioambientales o son factores también de que, bueno, algunas personas ya no tienen al ser querido en esta época? ¿Qué puede ser la causa? Claro, es una combinación de las dos. Los factores biológicos tienen que ver con la luz del día. No necesariamente la temperatura en lugares como la Florida, como Houston, no va a haber una incidencia muy alta, pero aún así va a ocurrir como en el 2% de la población. Y esa causa de no tener suficiente luz es como entrar a un estado de hibernación, como si fuéramos osos. Así es. Sí. Ahora, cuando detectamos que esto nos está ocurriendo, ¿qué se debe hacer, doctor? Bueno, uno debe de hablar con algún psiquiatra. Las terapias que ayudan son las típicas para la depresión, por ejemplo, la psicoterapia, también los antidepresivos, pero en este caso su psiquiatra puede recomendarle una caja de luz de alta intensidad que puede simular a los días del verano. Y eso podría ayudarnos. Bastante. Oiga, qué interesante. Ahora, ¿en qué momento? Muchos de nosotros decimos, bueno, podemos manejar esta situación. Por último, para cerrar esta entrevista, ¿en qué momento debemos ir a visitar a un experto como usted? Cuando la vida ya no tenga el mismo sabor que antes, cuando uno deje de gozar lo que uno gozaba previamente, es cuando uno debe de ir a ver a un doctor. Así es. Y no hay que tener pena de pedir ayuda si se requiere. Muchas personas pasan por esta situación, que afortunadamente es estacional en la mayoría de los casos. Sí, 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 se acaba. Y tiene solución. Claro que sí. Pues, doctor, muchas gracias por esta información tan importante para nuestros televidentes. Mucho gusto, gracias. Gracias. Y si usted necesita ayuda, ya lo sabe, consulte con su médico, por favor, que hay ayuda disponible para usted.